Chicas, buenas tardes. Mi nombre es Estela y en esta ocasión quiero hablarles de un perfume de caballero que se ha convertido en uno de mis más favoritos. Tres razones importantes por las que los considero así. Primero, porque es un perfume súper fresco. Les voy a decir cuál es. Estamos hablando de Acqua di Gio, la versión profondo. Ahí se puede ver bien el nombre. Es este de la botella azul. Es un perfume súper, súper limpio, súper fresco, ultra fresco, se podría decir, con ligeros toques acuáticos. También tiene notas cítricas. Es más que nada cítrico con un toquecito acuático. Es un perfume innovador, muy, muy, muy rico, muy fresco. Entre sus notas están los cítricos como la mandarina, que le da al cerebro esa sensación de alegría. De dulzura, así. La bergamota, una bergamota muy, muy limpia, que lo hace que sea chispeante y extremadamente fresco, cítrico. Es un poquito especiado, pero un especiado limpio. Un especiado que no cansa. Un especiado súper fresco. Un perfume que es lo que hueles, ¿no? Disculpas de que estar investigando y que de aquí a tres horas a ver cuánto cambia el aroma. No, este perfume desde que sale, sale con esa chispa, esa efervescencia fresca, acuática, muy, muy limpia. También tiene patchouli, tiene ámbar. Yo lo considero como un cítrico fresco marino. Así, más que nada. Una fragancia bien, bien limpia. Con una duración extraordinaria. Hay personas que dicen que les dura hasta 16 horas. Yo, pues no hemos hecho así prueba de tantas horas, ¿verdad? Pero 10 horas, excelente. Las primeras 4 horas con una estela extrema. Te huele hasta 3, 4 metros de distancia y te huele un perfume que no es nada pesado. Yo le digo a mi esposo que siempre que se lo pone da como una sensación de calma, de relajar, de estar relajado, así. Y yo creo que es por las notas, por ejemplo, la nota de bergamota. Dicen que el aceite de bergamota es súper relajante, calmante, da una sensación de estar tranquilo. Es un perfume súper versátil. Yo no lo miro para ninguna edad específica. Lo puede usar quien le guste, quien disfrute los perfumes fáciles, que no esconde nada, que lo que huele es lo que trae, lo que eres, lo que proyecta. Un perfume con personalidad. Un perfume muy, muy rico. Mi esposo tiene mucho tiempo usándolo. Mira cuánto le ha gastado. Este perfume no se lo compré yo, este se lo regaló una persona muy, muy especial para nosotros y le regaló la botella grande de 6.7 onzas. Un regalo extraordinario, la verdad. Este perfume ganó el premio en este año 2021, elegido por el público como uno de los mejores perfumes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si millones de personas votaron por este perfume, es porque es un perfume súper versátil, súper fácil y muy, muy rico. Un excelente perfume. Yo diría una fragancia extraordinaria, más fácil, una joya. También lo que les quería comentar. Se parece, sí se parece un poquito al Acqua Di Gio, pero tiene el ADN del Acqua Di Gio, el original. Este con un toque acuático. Es la diferencia entre este y este. Y este siento que dura más. Mi esposo, su perfume firma, se puede decir, siempre ha sido este, el Acqua Di Gio. Y ahora, pues lo sigue usando, pero para las ocasiones especiales o cuando él quiere sentirse bien, está usando este. Una fragancia muy, muy rica. Hay personas que dicen que no les gustó, que no es proyecto y cosas así. ¿De qué nos sirve eso? Bueno, pues nos sirve que no le guste a todísimo el mundo, porque tal vez no todos vamos a traer el mismo perfume. Y de otra manera, pues si fuera todos que no hubiera quien le disguste, pues todos oleríamos a lo mismo, ¿verdad? Aunque eso nunca lo ha considerado como un problema. Si un perfume te gusta, te hace sentir bien, lo sientes a gusto, no te duele la cabeza, te sientes en tu máxima personalidad, no importa que todo el mundo lo use. Este perfume a mí me ha encantado. A mí me encanta, me súper fascina. Un excelente perfume. Esto fue el Acqua di Gio, la versión del 2020 Profondo.